Y esto arranca señores en 3, 2, 1, Calle 7, arranca entonces la última competencia de la tarde de hoy, Sara contra Suebi, contra Joani, contra Luli Y vemos que Suebi está dando el resto, está haciendo lo posible, ojalá y no se lastime, ella quiere competir, el Dr. Fit le recomendó que no lo hiciera Ella está aquí demostrando en el campo de batallas de Calle 7, Panamá, Sara haciendo las cosas muy bien, pero por el momento la primera que da la campanada es Luli Gallimore Que tiene que sumar puntos también, recordemos que al finalizar la tarde de hoy, todas ellas inician con la mitad de la puntuación Sara, una campanada Suebi también, Joani, todas están parejas en este momento, pero la que va comandando la prueba momentáneamente Es la gacela, ex capitana del equipo rojo, Luli Gallimore, metiéndole feeling, tocando la campanada Haciendo que todo Panamá se dé cuenta que está pasada en condiciones físicas esta señorita La Pantera de Colón también